Lo primero que quiero preguntarte antes de ir de lleno al tema de la paritaria municipal es bueno, un concepto de lo que sucedió ayer allí en el SOARM con la visita de los diputados nacionales. Que ustedes estuvieron participando, por supuesto, como integrantes de la mesa sindical. Sí, nosotros como integrantes de la mesa, aparte como sindicato vamos a apoyar a los compañeros que hoy están pasando por un muy mal momento viviendo una incertidumbre porque, bueno, muchos ya saben el destino que son los que ya le han cerrado las plantas y han quedado sin trabajo que eso es lamentable no solamente para ellos sino para toda la sociedad varaderense, ¿no? Y todavía tenemos el riesgo de que se produzcan algunos despidos más también con amenazas de cierre en caso de no aceptar. Entonces es lógico que los sindicatos se pronuncien en contra de esa forma de ajuste, ¿no? ¿Cómo viste la participación de los diputados? Digo, ¿los viste realmente comprometidos que pueden llegar a solucionar algo? Mira, esto es un bloque. Se va a poder solucionar si hay otros bloques que estén de acuerdo y que en las cámaras se vote en contra de todo este sistema perverso que estamos sufriendo los trabajadores, ¿no? Es decir, esto es un bloque. Nosotros vamos a ir invitando a distintos bloques. Cada gremio se puede tener la posibilidad de tener conexiones con algunos otros diputados de otros bloques. Invitarlos para ver el compromiso real. Ahí se va a notar a ver quién es el que está interesado en solucionar esta problemática que es bastante compleja. ¿Se decidió cortar el puente de Zaratebrazo Largo? ¿Esto es real? Bueno, fue una opción o una moción que han tirado ahí los diputados. Y bueno, aparentemente ellos van a sentarnos a dialogar a ver quién va a participar o no. ¿Vos crees que eso puede llegar a ayudar en algo? Mirá, lo que va a ayudar es invisibilizar, porque hay muchos medios, no todos los medios son como vos, que se interesa y llama a los trabajadores para ver qué está pasando. Hay muchos medios que están tapando la realidad. Entonces es imprescindible tratar de visualizarse. Están escuchando ustedes a Miguel Mossi, el secretario general de ATE, hablando con nosotros, resumiendo allí un poco lo que sucedió en el día de ayer en el Suárez. Pasamos ahora al otro tema que tiene obviamente que ver con la paritaria municipal. Y bueno, saber finalmente cómo ha terminado todo esto. El ofrecimiento del Ejecutivo ha sido del 26%. Bueno, por lo que tengo entendido... No, 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 no es el ofrecimiento del Ejecutivo. Esto no es el ofrecimiento, aparte, tampoco es el 26%. Es un 14% sobre los básicos que hoy estamos cobrando. Y el primero de agosto se pasa a básico, el 14%, y se suma un 12% más. Te da un 27,68%. En el acuerdo, como acuerdo solidario, no hice 26. Después te iba a mandar una copia. Dice el 14 más el 12. Pero no te da 27 eso. Sí, hacer multiplicación. Agarra 10.000, como un sueldo básico promedio, agarra 10.000, sumale el 14%, a lo que te da el 14%, sumale el 12% más. ¿Y a cuánto se le varía un básico, por ejemplo? Y de 10.000 se le varía, te daría, lo que yo te estoy diciendo, te daría 12.768 pesos. Siempre tomando en cuenta la mayor categoría, ¿no? No, no, eso es básico de cada uno. Yo te hice 10.000 un básico promedio, porque la gente que cobra 8.000 y la gente que cobra 12.000. Te hice un básico promedio, no es la mayor categoría. Miguel, ¿y era esto lo que ustedes... ¿Está bien que lo aclares a eso? Porque, digo, en la última vez que habíamos hablado, siempre mencionábamos a el mayor importe que tenía la mayor categoría, el sueldo municipal, ¿no? Porque, digo, recordarás que el análisis que hacíamos era de un sueldo básico de 6.000, 7.000 pesos que tienen todavía algunos trabajadores municipales. Sí, 6.000 pesos creo que ya no quedan. Tendría que tener el escalafón acá en manos para ver quién quedó tan rezagado. Puede ser que lo tengan como contratado. Porque, ¿qué pasa? Acá tengo. En 30 horas... Sí. A ver si es el básico actualizado. Sí. En 30 horas semanales, 30 y 35, que eso también es un reclamo que estamos haciendo, tenés la categoría número 1, que es la categoría de contratado, que se usa para contratado. Todo lo que está en planta arranca en categoría número 2. Categoría número 1, 6.734 pesos. Ese sería un personal contratado, que también es muy bajo. Ese es de 30 horas semanales. Después, el de 48 horas semanales está en 8.800, casi 9.000 pesos. ¿Ese también es contratado? Contratado. Estoy diciendo los contratados en este momento. El personal de planta permanente de las 48 horas semanales está en 11.148 pesos. Y el de... Estoy haciendo punta y punta. Tanto de un lado y de otro. Y el de 30 a 35 horas semanales está en 9.551 pesos. El personal de planta. Y era esto lo que... Esos son los mínimos. Y era esto lo que ustedes, digamos, me pretendían, porque yo recuerdo con vos la cifra era mucho más elevada, la del aumento... No, no, nosotros teníamos un pedido superior, pero vos tenés que comprender que nosotros arrancamos. Cuando nosotros hicimos ese pedido, nosotros hicimos un 35% como para resolver este año. Sí. Y el otro gremio hicimos un 42%. Pero cuando nosotros fuimos con esa propuesta o ese pedido, el gobierno comunal arrancó como el gobierno provincial. El ofrecimiento era un 18%. Después se ofrecieron en la discusión, llegamos primero al 19%, después al 20%, y después llegó un ofrecimiento de un 23%, hasta que logramos sacar el famoso 26% acumulativo, que es el 14% más el 12%. Miguel, ¿y qué pasa con la famosa cláusula gatillo que ustedes también reclamaban? Eso es lo que tenemos que terminar de redondear, la cláusula gatillo. Hay distintos criterios para su aplicación. A ver, la cláusula gatillo se tendría que emplear en el momento que la inflación supere lo obtenido. Para eso hay que hacer un cálculo, hay que dividir el porcentaje en el año, esto es de abril a abril, y habría que ver cuánto nos da. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Lo aplicamos mes a mes, lo aplicamos trimestralmente, lo aplicamos cuando trasladamos la plata básico. En esa cuestión estamos. Es decir, es una cuestión un poco fina que hay que resolver entre el contador y el abogado para poder sacar algo que no perjudique. Y que quede aclarado que el 2768 es el piso. Para abajo nada, para arriba sí. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué el sindicato municipal ha rechazado este aumento? Y acá estoy leyendo, por ejemplo, el título de hoy de la opinión es ¿denunciaron presiones? No sé. ¿Presiones de quién? Bueno, es lo que manifiesta el artículo que publica, te repito, el semanario La Auténtica Opinión, donde dice el sindicato municipal rechazó un aumento y denunciaron presiones. En asamblea, los afiliados del SOEM reiteraron su pedido para cerrar en un 30% en un 1,42% como pretendieron inicialmente en la discusión paritaria. Y en la nota que le hicieron a José Montero, que en un momento lo vamos a tratar de poder hablar con él, él dice, nos ofrecieron un 27%, hicimos una asamblea con todos los afiliados, y la postura nuestra sigue en un 30%. Eso fue el viernes y ese mismo día se lo comunicamos al Ejecutivo, pero resultó que en vez de recibir como respuesta otra posibilidad, nos intimidaron, ya que ahora nos prohíben que tengamos asambleas en horarios de trabajo. Bueno, nosotros también nos habían dicho una cosa así, pero a ver... ¿Esto es una manera de presionar o no? Pero, a ver... Nosotros seguimos con la postura de hacer asambleas hasta que las asambleas resuelvan. No, no se pueden prohibir hacer asambleas, porque aún está escrito que no tiene que ser... A ver, si yo tengo... En el municipio tengo diversas áreas... El municipio no es una fábrica, donde vos lo tenés todo en un solo lugar y podés realizar una asamblea... Nosotros tenemos que hacer asambleas sectoriales, y después también tenemos que hacer asambleas generales. Con respecto a las asambleas generales, el otro miércoles pasado, no es que la semana pasada, vimos una asamblea en el corralón donde estaban participando los dos gremios, Montero estaba al lado mío, donde aprobó también el 26%. Después hizo una asamblea con su gremio. Bueno, su gremio estará pidiendo el 30%, verá cómo lo consigue. Yo me mantengo con el mandato que me dio la asamblea general de todos los trabajadores. Trabajadores de APES, trabajadores del gremio municipal, trabajadores afillados a los dos gremios, y trabajadores, inclusive, que no están afillados a ninguno. Vinieron y votaron el 26%. Entonces, yo tengo mandato de asamblea. ¿Me entendés? Ahora, ellos están manejando, pienso que no es la mejor forma, pero bueno, cada uno se maneja. Ahora, el decir es una cosa, el hacer es otra. Esto es muy fácil. Yo voy a una asamblea y le digo a los compañeros, vamos por un 30, vamos por un 40, vamos por un 50, y le estoy vendiendo humo a los compañeros porque no sé si lo voy a poder lograr. Entonces hay que ser realistas. Ahora, nosotros arrancamos. ¿Qué me quiere decir que Montero le vendió humo a sus afiliados? Y en este momento sí. En este momento sí, porque si bien la realidad nuestra es lamentable, porque venimos muy por debajo, y hoy en realidad necesitaríamos tener el doble de lo que cobramos para poder enderezar un poco la nave. Y sí, además, porque cuando yo te escuché a vos el otro día de decir casi cerca de un 30 y pico por ciento, y hoy me decís que acuerdan un 27, un 14 y un 12, y que eso después te va... Porque vos primero... Te va a dar 27. Uno también dice, bueno, una negociación muy pobre la que ha conseguido el gremio. Déjame decirte. Sí, depende de cómo lo mirés. Porque si vos lo comparás en toda la provincia, estamos entre los primeros lugares de los que se consiguieron los aumentos más altos. Si no agarrás, y fíjate en la provincia, a ver cuántos han superado, por supuesto que han superado, pero los contás con los dedos de la mano. Y hay municipios que todavía no cobran nada. Entonces, a ver, la necesidad del compañero también es cobrar. A nosotros cuando sacamos los cálculos, nosotros dábamos un 35 por ciento teniendo el desfasaje del año pasado. Proyectábamos un 25 de inflación para este año con un 10 por ciento perdido el año pasado. Ahora, de entrada, en la discusión, tanto el alineamiento del gobierno en lo general, a nivel nacional, provincial y municipal, ellos no reconocen la pérdida de poder adquisitivo. ¿Entendés? Entonces tenés que arrancar de acá en adelante. Miguel, ahora... Y si no, la otra, a ver, es sencillo, es la voluntad de los compañeros. A ver, vos querés ir por más, tenés que hacer más. ¿Qué vamos? ¿Al paro? Ya los diálogos se cortan acá. Ya está listo. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que nos queda? Ahora, ahora, si vos no tenés voluntad, pero no tenés voluntad porque los compañeros aceptan lo que está en la negociación. No es que no van por más porque están con tanto miedo que no quieren ir por más. Porque habrá... A ver, los compañeros no comen vidrio. Entonces habrán analizado, se habrán dado cuenta y si hay una mayoría... Yo no puedo no respetar la mayoría. Si vos tenés una asamblea de 120 compañeros y sientes, votan que sí... Tenés que acatar lo que la mayoría dice. Pero, por supuesto, yo no me manejo por las mías. O sea, ¿vos creés que entonces, digamos, todo lo que se está trasladando desde el sindicato municipal a sus afiliados, digo, esto puede traer consecuencias para ellos mismos? Yo no sé cómo va a reaccionar el Ejecutivo. Yo no soy el dueño de la palabra del Ejecutivo, o el dueño de la reacción del Ejecutivo. Yo me responsabilizo por las compañeras y compañeros que en la Asamblea me han dado un mandato y yo lo llevé a cabo. ¿Entendés? Eso es lo que se hizo. Yo te digo, si lo tengo que ver de mi punto de vista, lógicamente que es totalmente insuficiente, que no nos alcanza. ¿Entendés? Pero desde donde se arrancó hasta donde se llegó, hay un 10% que se le sacó de más. Es decir, si lo tenemos que mirar de ese lado, se le torció el brazo al gobierno. ¿Me entendés? Es decir, el gobierno no se llevó lo que vino a buscar. Aparte, no es solamente un simple porcentaje que es lo que se discutió acá. Están las plantas permanentes, están las recategorizaciones, están los nombramientos por concurso porque nos están apareciendo gente que no conocemos con cargo de jefatura que corresponden a la carrera del municipal. Entonces, hay muchas cosas para discutir. El 1% del año que viene por el concepto de antigüedad también está asentado. Es un acuerdo que tiene alrededor de 12 puntos. ¿Me entendés? No es que se fue y se discutió solamente. Se discutió un paquete de cosas. Miguel, lo último para preguntarte, en esta posición del sindicato municipal, ¿cómo hacen para homologar finalmente este acuerdo ustedes entre el Ejecutivo y hacerlo ante el Ministerio de Trabajo? Teniendo en cuenta que ellos de alguna manera no han aceptado este aumento que sí ustedes han acordado. si ellos no quieren firmar el acuerdo es el problema de ellos. Nosotros firmamos porque tenemos mandato de la Asamblea, te lo voy a repetir. Yo anduve por todas las áreas el día de ayer y otro día también, pero el día de ayer anduve hasta en el Palacio Municipal donde no tenemos prácticamente afiliado, donde nadie, al contrario, me dijeron que estaba bien. Entonces, nosotros somos representativos acá en el municipio, todavía mantenemos la mayoría, tenemos personalidad algemial debidamente acreditada, podemos firmar. Te dejo un saludo, gracias por habernos atendido. No, gracias a vosotros.